El escritor Jorge Luis Volpi Escalante fue galardonado con el premio Alfaguara en su vigésimo primera edición por su obra, Una novela criminal, que trata sobre el caso de la francesa Florence Cassé e Israel Vallarta. El filósofo Fernando Sabater, presidente del jurado, anunció que la obra de Volpi fue elegida por mayoría, catalogándola como un fascinante relato sin ficción, que durante años conmocionó al público y generó un incidente diplomático entre México y Francia. Jorge Volpi es uno de los escritores mexicanos más reconocidos. Es licenciado en Derecho y maestro en Letras Mexicanas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su doctorado lo realizó en la Universidad de Salamanca en Filología Hispánica. El premio Alfaguara consta de 175 mil dólares de pago más la edición de la obra ganadora y su promoción en diferentes países latinoamericanos y España. NOTIMEX